Familia, hoy celebramos el Día Internacional de Yoga por partida doble. Y aquí estoy muy bien acompañada de las semelas grisales que nos van a contar por qué deberíamos incorporar esta práctica a nuestras vidas. Namasté. Una disciplina milenaria que conecta la mente, cuerpo y alma. El yoga es una práctica ancestral que viene de la India. La palabra yoga significa unión o conexión. Lo más importante es que el yoga es una práctica individual que requiere mucha disciplina y constancia. Dos pilares fundamentales que llevaron a Laura y Alejandra Grisales a dejar sus carreras en el mundo financiero. Me enamoré con un mes de práctica de yoga y me fui a la India a estudiar yoga y a vivir por seis meses. Y me empezó a enseñar y empecé a sentir esos beneficios tan profundos que me cambiaron la vida realmente. Entonces dije como, no, tenemos que hacer algo, esto es magia y tenemos que compartir esta magia con todo el mundo. Muchas personas piensan que el yoga es solamente algo físico y que solamente personas flexibles y jóvenes lo pueden hacer. Y realmente es que lo más importante del yoga es la respiración. Es como la respiración es el puente entre tú y tus emociones. Hay muchos beneficios mentales y físicos. De los mentales podemos decir que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a disminuir el dolor crónico. Por ejemplo, yo hace cinco meses tuve a mi bebé y la respiración fue mi anestesia. Una práctica que sigue en evolución constante y que ofrece distintos tipos de acercamiento. Todos los cuerpos son diferentes, entonces sí es muy importante saber exactamente cómo hacer la posición para que no te vayas a lastimar. Si tienes artritis, hay yoga para la artritis, hay yoga para embarazadas, hay yoga para posparto, hay yoga para esclerosis. El Día Internacional del Yoga se conmemora todos los 21 de junio por resolución de las Naciones Unidas para multiplicar el hermoso mensaje del Namasté. Con Namasté siempre empezamos y terminamos una práctica de yoga y decimos Namasté porque significa yo honro la divinidad que hay en ti desde esa divinidad que hay en mí. La clave del bienestar está en la disciplina. Con solo unos minutos al día se genera un impacto en el sistema parasimpático, los músculos y las articulaciones. Más que una actividad beneficiosa para la salud, el yoga es un estilo de vida.